La idea de que las sociedades primitivas no tienen historia y están dominadas por algunos arquetipos y su repetición es particularmente débil e inadecuada. Esta idea no nació entre los etnólogos, sino más bien en los ideólogos vinculados a una conciencia trágica judeocristiana a la que querían abonar la invención de la historia. Si llamamos la historia a una realidad dinámica y abierta de las sociedades, en estado de desequilibrio funcional o de equilibrio oscilante, inestable y siempre compensado, que implica no sólo conflictos institucionalizados, sino conflictos generadores de cambios, rebeliones, rupturas y escisiones. Entonces las sociedades primitivas están plenamente en la historia y muy alejadas de la estabilidad, o incluso de la armonía que se les quiere prestar en nombre de una primacía de un grupo unánime. La presencia de la historia en toda máquina social aparece en las discordancias en las que, como dice Lévi-Straud, se descubre la señal, imposible de ignorar, del acontecimiento. En verdad, hay varias maneras de interpretar tales discordancias. Idealmente, por la separación entre la institución real y su modelo ideal supuesto. Moralmente, invocando un lazo estructural entre la ley y la transgresión. Físicamente, como si se tratase de un fenómeno de desgaste que hace que la máquina social ya no sea apta para tratar sus materiales. Pero, incluso ahí, parece que la interpretación adecuada sea ante todo actual y funcional. Es para funcionar que una máquina social no debe funcionar bien. Precisamente a propósito del sistema segmentario, siempre llamado a reconstituirse sobre sus propias ruinas, ha podido ser esto demostrado. Lo mismo para la organización de la función política en estos sistemas, que no se ejerce efectivamente más que indicando su propia impotencia. Los etnólogos no cesan de decir que las reglas de parentesco no son aplicadas ni aplicables a los matrimonios reales. No porque estas reglas sean ideales, sino al contrario, porque determinan puntos críticos en los que el dispositivo se vuelve a poner en marcha, con la condición de estar bloqueado, y se sitúa necesariamente en una relación negativa con el grupo. Es ahí que aparece la identidad de la máquina social, con la máquina deseante. No tiene por límite el desgaste, sino el fallo. No funciona más que chirriando, estropeándose, estallando en pequeñas explosiones. Los disfuncionamientos forman parte de su propio funcionamiento, y este no es el aspecto menor del sistema de la crueldad. Nunca una discordancia o un disfuncionamiento anunciaron la muerte de una máquina social que, por el contrario, tiene la costumbre de alimentarse de las contradicciones que levanta, de las crisis que suscita, de las angustias que engendra, y de operaciones infernales que la revigorizan. El capitalismo lo ha aprendido y ha dejado de dudar de sí mismo, mientras que incluso los socialistas renuncian a creer en la posibilidad de su muerte natural por desgaste. Nunca se ha muerto nadie de contradicciones, y cuanto más sello se estropea, más esquizofreniza, mejor marcha, a la americana. Deleuze y Guattari, ello no marcha más que estropeándose. Fragmento del Antiedipo.